Alcaldía de Huamboy y Cámara de Comercio de Quito cumplen jornada con los productores de café del Cantón. Gracias a una importante gestión realizada por el Magister Mauro Shacay, alcalde, su equipo de concejales Magans y Asofí, se logró cristalizar la visita del ingeniero Marcelo Alemán, coordinador de proyectos de la Cámara de Comercio de Quito, para la consecución de los proyectos en modalidad no reembolsables. Con ellos, la Municipalidad de Huamboya aspira a fortalecer al sector cafetalero del Cantón. Aquí la información. Estimados agricultores y caficultores, yo no he visto en ninguna parte del mundo, y no me consta, de que la dinamización de la economía sea sin la agricultura. La agricultura es la columna vertebral del desarrollo económico de todos los países del mundo. Y por eso, darles la cordial bienvenida y sobre todo la admiración que siempre tengo a los emprendedores. Porque debemos iniciar asegurando que nuestros productos, sobre todo, sean apetecidos a nivel de Europa y a nivel de otros rincones del continente. De la misma manera, debemos hacer una conciencia social, de producir orgánicamente. No podemos utilizar muchos sintéticos, porque en realidad los consumidores son humanos y debemos centrarnos siempre en la salud humana. Quiero agradecer al señor alcalde por la hospitalidad, por la invitación. Ellos tuvieron la fortuna de visitarnos la semana anterior en Quito, junto con la delegación también de los compañeros concejales. Pero el principal motivo que me permite estar aquí hoy día es que la Cámara está interesada en desarrollar un proyecto para unos fondos que están en un concurso que lanzó la Unión Europea. Entonces, acuérdense de Europa, y ellos están lanzando un concurso para mejorar las condiciones de vida de la gente, es decir, de los diferentes pobladores, en este caso de Ecuador. Y estos son, como siempre, recursos limitados. Y entonces, por eso tenemos que ser lo más óptimos en utilizar los recursos. Porque son recursos limitados, pero necesitamos utilizarlos de la forma más óptima, de la forma más eficiente y que ayuden. ¿Y para qué son estos recursos? Como decía nuestro alcalde, tenemos que dinamizar la agricultura, dinamizar la economía. Entonces, esa es una de las principales cosas que les venimos a pedir ahora. Bueno, antes de nada, pues un saludo muy especial. Y luego de esto, pues una felicitación a la iniciativa del alcalde, que en esta ocasión ha tenido la buena voluntad y ha gestionado pues, en bien de todos los que cultivan el café en todo el cantón Guamboya, en darles un apoyo. Y yo pienso que esto ya hacía falta, ¿no? Porque los cultivos de café en el cantón Guamboya son extensos y no estaban siendo utilizados como es debido. Esto es algo fundamental, pues todo el tiempo necesitamos el apoyo de estas instituciones, que son las que benefician a toda la gente que cultiva el campo. Y en esta ocasión, pues, la gestión que viene haciendo el alcalde, buscando el beneficio económico de toda la población del cantón Guamboya, es digno de felicitar. Nace una esperanza. Mauro Chacay, alcalde.